Muchas veces ustedes andan con un paciente, un adulto mayor, diríamos con un poco de depresión o un poco de, te dice, mi papá desde hace mucho no quiere comer, tiene, pierde la fuerza, no tiene ganas de caminar trechos grandes o si sube una escalera ya de una vez se cansa, se le nota mucha fatiga. Ustedes saben que comienzan a ir a los médicos y nos dicen, recétenme una vitaminita para que le dé ánimo. Yo no estoy de acuerdo de que hay que dar ningún estimulante en ese momento. Usted lo que tiene que vigilar es que come, porque muchas veces esa comida es insuficiente. Probablemente se basa esa dieta a lo mejor nada más en carbohidratos, ¿por qué? Porque dice, bueno, a él le encanta la sopa, diríamos sopa boba, que es la sopa con auyama, papa, zanahoria, pero no tiene nada de proteína, no tiene carne, no tiene huevo, no tiene nada que sostenga un poco más ese caldo que le encantan a las personas adultas, pero que no tiene todo, como dicen, los tres golpes. Los tres golpes, cuando hablamos de los tres golpes, hablamos carbohidratos, proteínas, grasa, que necesita toda persona. Pero en los adultos que va teniendo un desgaste físico natural, que diríamos que la energía se le va disminuyendo, entonces recuerden que estos tres golpes van a ser la reparación de los tejidos. Y son importantísimas para las funciones corporales, también como la respiración, hasta eso. Por eso usted ve que dicen, mira, tiene dificultad para respirar, pero es que no tiene ni fuerza para respirar, porque no come bien. Entonces, siempre hay tendencia a la desnutrición y no nos damos cuenta. A veces, no, él ha bajado un poco de peso, eso es algo normal, se siente probablemente por salud, pero no, hay que vigilar mucho, mucho, por muchísimas razones. Esa depresión, hay que ver si hay falta de alimentación, hay que revisarle la boca, hay que ver cómo están los dientes, si no tiene molestias, hay que revisar, probablemente tiene una enfermedad crónica, está usando medicamentos, vamos a ver si esos medicamentos también le quitan el apetito o le producen que no quiera comer. Entonces, todo eso tengo que vigilarlo en un paciente y a veces también cuando comenzamos a caminar con ellos por infecciones. ¿Por qué? Porque la alimentación también, si no tienen buena alimentación, disminuye su sistema inmunológico, hay deficiencias, entonces comienzan al tener las defensas bajas, pues comienzan las infecciones a dominarlo. Y esto es parte de un proceso que viene atrás, que es la desnutrición. Entonces, tenemos que vigilar mucho la alimentación de nuestros adultos mayores, reforzadas, probablemente no pueden tomarse la leche sola, hay que ponerle alguna proteína más, hay que añadirle un poco de grasa a sus alimentos. Es decir, vigile una dieta del adulto mayor, pero que sea de acuerdo a la patología que tenga, a las enfermedades que tenga, pero siempre de la mano de un especialista para que pueda mejorar, diríamos, su nivel calórico día a día y así el organismo del paciente puede mejorar en cuanto a otras enfermedades que se le van añadiendo. Recuerde, lo primero que debe ver es cómo anda la alimentación para entonces comenzar con tratamiento o diríamos a ir donde los médicos indicados de acuerdo a la patología que comienza a presentar.